Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido un día más a este canal. Como podéis ver, bueno, hoy vengo un poco lisita para traeros un nuevo vídeo de productos terminados. Hacía ya tiempo que no grababa y se me han acumulado bastantes cosas. Aquí os enseño lo que os voy a enseñar, válgame la redundancia. La bolsa está completamente llena, así que nada, vamos a proceder ya a enseñaros qué es lo que he terminado y mi opinión sobre esos productos. Así que si queréis saber cuáles me han gustado y cuáles no, pues seguid viendo el vídeo. Pero no sin antes preguntaros si queréis que os haga un vídeo de productos terminados, pero especial maquillaje. Pues sí, porque aquí tengo otra bolsita distinta con cositas de maquillaje que ya he terminado. Y como podéis ver, son bastantes. Así que decídmelo en los comentarios si queréis que os haga este vídeo especial de maquillaje. Así que nada más, comenzamos. En esta ocasión no los tengo divididos en categoría. Así que voy a ir sacando, os voy mostrando y os digo qué tal me ha ido, ¿vale? Para empezar os enseño esto de aquí, que es un gel de baño con árbol de té. No, con té verde, perdón, de la marca de Lidl, de 100. Es un gel de ducha normal, muy básico, que tiene efectos aromatizantes, estimula los sentidos y tonifica la piel. No contiene parabenos. Yo creo que, bueno, contiene extractos naturales, que lo podéis ver aquí. Vale, yo creo que para el precio que tiene y lo que es, está bastante bien. Pero os digo que reseca la piel. Yo lo he notado bastante. Y me tenía que aplicar bastante cremita después de utilizarlo. Y no solo yo, sino los demás miembros de mi familia. Paso a enseñaros esto de aquí, que es un jabón líquido de manos de la gama Discover de Oriflain. Bien, con este repetimos cada dos por tres. A mi madre le encanta como huele. Y bueno, contiene 300 ml, que está súper bien. Sale por los 4 euros y algo. No es que sea muy económico, pero está bastante bien. Así que lo recomiendo bastante. Esto de aquí, que lo estoy enseñando al revés, son las toallitas de pepino, que siempre utilizo y que ya os recomendé anteriormente. Gasté un pack de dos y ahora he gastado otro pack de dos. Por supuesto, repetiré, son de Primark. Y tienen 25 toallitas. El pack de dos sale a unos 50. Y bueno, es para todo tipo de pieles. A mí me van súper bien. Y como ya sabéis, pues repito. Por lo tanto, os las recomiendo. No hagáis caso a mi uña, porque bueno, llevo desde el viernes con ellas. No he tenido tiempo a hacérmelas. Así que bueno, están un poco para allá. Os enseño este gel de aloe vera natural. Se supone que es un 100% natural, pero no. ¿Vale? Porque en los ingredientes no solo aparece el aloe vera, sino que tiene algunos otros componentes. Pero sí que viene el aloe vera de los primeritos. Así que bueno, yo lo recomiendo, porque la verdad es que es uno de los que mejor me ha ido. Por el momento solo he probado este y el de Bavaria. Y este me gusta bastante. Es mucho más natural que el de Bavaria. Este es... Bueno, hidrata, calma y repara. Es para todo tipo de pieles. Tiene textura no grasa y es de fácil absorción. Yo lo utilizo tanto para después de depilarme, como un gel para después de la ducha. Es decir, que me lo aplico como crema hidratante, digamos. Y también lo he utilizado para el rostro. No me ha creado granitos, así que lo recomiendo bastante. No me acuerdo exactamente qué precio tenía en Mercadona, pero ya sabéis que es bastante económico. He terminado mis discos favoritos de algodón, ¿vale? Desmaquillantes, que son también los de Mercadona. Los he repuesto miles y miles de veces. Cada vez que voy me traigo. Tiene 150 unidades, salen a 80 o 90 céntimos, creo recordar. O incluso un euro. Pero vaya, para mí son los mejores. Porque, bueno, probé los de Primark y me fue fatal. Así que yo prefiero los de Mercadona. Os enseño esto de aquí, que ya lo desecho. Es mi protector solar del 30 de Hawaiian Tropic. Bueno, llevo dos años con él. Yo creo que ya está bien el tema. Este año lo he utilizado porque, bueno, no estaba malo. Es decir, que tenía buen olor. Y la textura era exactamente la misma que cuando lo compré. Así que ya me costó, creo que fueron 7 euros o por ahí. Y, bueno, me encantan porque huele a papaya. ¿Quieres recordar? No. Es un olor dulcecito y, bueno, me gusta mucho. Es de protección bajita, pero, bueno, para el cuerpo yo prefiero el 30 que el 50. Así que lo recomiendo. También desecho de Hawaiian Tropic, esto de aquí. Que, bueno, lo veréis lleno, pero no está lleno. Es que yo, a lo poquito que quedaba aquí, le eché un poquito de agua de mar para aprovechar lo poco que quedaba. Y, bueno, al final, bueno, pues ya lo desecho porque este año me he comprado otro. Y ya, pues eso. Es de factor 15 que a mí me va muy bien. No me quema, es decir, me protege bien, no se me quema la piel. Y es un aceite que va bien. Y nada, os lo recomiendo bastante. Acelera el bronceado genial porque a mí me dura bastante con ese producto. Cosa que antes, cuando no me aplicaba acelerador del bronceado, no me duraba nada. Es más, terminaba el verano y yo seguía como había empezado, blanca. Os enseño una vez más, que ya me diréis repetida, pero es que lo utilizo, vamos, muchísimo. Este es de Mercadona, como lo sabéis. Bueno, los dos productos anteriores de protección solar y eso los compré en Primor, ¿vale? Por unos 7 u 8 euros. Esto, como ya sabéis, no hablo mucho más de él. Es la mousse fijadora de cabello rizado de Mercadona. Sale por unos 2,75 o cosas así. Me dura unos dos meses, más o menos. Y repito, repito y repito, como habéis podido ver, en productos terminados. Voy rápido porque hay bastantes cositas. Desecho este gel limpiador de Garnier de la gama Skin Active. Es el de hoja de té verde. Que bueno, me fue bien, no me creó grasa. Mi piel ya sabéis que es normal tirando a seca, pero no me la resecaba más. Es decir, que me la dejaba tal cual la tenía. Este, bueno, es para piel mixta, pero ya os digo, a mí me ha ido bien. Contiene un 96% de ingredientes de origen natural. Y bueno, os lo recomiendo porque, bueno, sobre todo si tenéis piel mixta grasa os va a ir genial. Porque ya os digo, a mí mi piel es normal seca y me ha ido bien. Así que a vosotros si tenéis la piel mixta grasa os va a ir genial. Os enseño que mi madre ha terminado esta cremita de la gama Love Nature de Oriflén. Que es anti-edad y es la que contiene alfalfa y péptido Q10. Es la que tiene factor de protección 10, ¿vale? Y bueno, ya os habéis visto también que repite cada dos por tres. Por lo que no os voy a decir mucho más. Que le encanta. Mi madre tiene la piel seca y la... Esa cremita pues le va muy bien. Os enseño que he terminado este gel de baño de la marca DAF, ¿vale? Este es el de hidratación profunda. Es un gel de ducha nutritivo. Y bueno, nos dice que nos promete una piel más suave y cuidada después de una sola ducha. Es cierto que hidrata súper bien en la piel. Me ha encantado. Lo único que le he visto malo es que tiene 250 ml y me lo he bebido en 3 o 4 duchas. Pero bueno, me ha gustado bastante. Estos productitos los recomiendo mucho. Tengo también la loción corporal y el desodorante. El desodorante me está encantando. Ya os lo enseñaré. Y esto pues me gusta muchísimo. Así que lo recomiendo. Me vino en un pack que me regalaron en mi cumpleaños. Otra cosita que os enseño, que no encuentro ahora el tapón, vale, está aquí. Es esto de aquí, que no lo he gastado yo, sino mi madre. Que de hecho le he quitado hasta el tapón para gastarlo mejor. Y lo he estrujado y eso. Es esta Body Milk, creo que es Body Milk, crema hidratante corporal perfumada. Es de la gama Aire de Sevilla Experience, ¿vale? No es la original, digamos. Es esta de aquí. La original creo que es de otro color. Y bueno, tenía una fragancia... Bueno, esto es de la marca Instituto Español, según pone ahí. Y bueno, tenía una fragancia bastante potente, bastante fuerte. Pero a ella pues le ha gustado, le ha hidratado bien. Así que genial. Tiene el perfume. He terminado esto de aquí, que me lo dio Lourdes, de perfumería Yasmira. Es un contorno de ojos de la marca Ingrid Millet, París. Se llama Bioelita. O Elita, o no sé cómo se pronuncia, la verdad. Y bueno, era un contorno tipo gel, bastante líquido. Que bueno, me ha hidratado bastante la zona y me ha gustado bastante. No me lo compraría, porque supongo que es bastante caro. Pues es de gama alta. Pero bueno, ahí lo dejo. Desecho esto de aquí, que son las maquinillas desechables de dos hojas de Mercadona. No me han gustado, porque no cortaban nada. Prefiero las de Lidl, muchísimas más. Contenía cinco cuchillas, pero ya os digo, no merece la pena. Si fuera a decir que cortan algo, pues sí. Pero bueno, gastarnos un euro que valen para que no hagan nada, pues sinceramente es tirar ese euro, ¿no? Así que bueno, os recomiendo mucho más las de Lidl, que son también rositas, creo. He terminado las tiras limpiadoras de Nivea, que bueno, me han gustado bastante. Venían tanto las de aquí de la frente, como las de la nariz y la barbilla. ¿Vale? Es para todo tipo de pieles y nos dice que ayuda a eliminar los puntos negros y la impureza, para un aspecto más fresco y saludable. Se supone que contiene ácido cítrico. Bueno, me han gustado, las veo bastante buenas. Y sí que repetiré si las veo en Primor o donde las compre. Creo que salía el pack a un euro cincuenta, dos eurillos en Primor, creo que fue. O no recuerdo bien el sitio, pero en Primor seguramente lo podréis comprar. He terminado el esfoliante corporal de la gama Swedish Spa de Oriflame. Este es el Esfoliating Body Scrap con Hydra Care Plus. Este es el que os digo que el aceite, compañero, huele igual que el esfoliante. No sé si podéis ver ahí los restos. Sí, porque se mueve bastante. Contenía un granito muy... Se extendía súper bien. Además, con poquita cantidad tenía mucho, cundía bastante, porque se extendía mucho el producto. Y ya os digo, el granito era muy fino, por lo que esfoliaba súper bien. Pero no me gustaba, no me terminaba de convencer. Porque eso de que se extendiera tanto no se esparcía bien. Es decir, no corría bien al ponerlo sobre la piel y masajear. Entonces no me ha gustado por eso. Porque no podía masajear bien la zona para poder esfoliar bien la piel. Así que no repetiré con él. Con otros de Oriflame sí que me gustan, pero este en concreto no. Y bueno, ya estamos terminando. Perdón que os he movido. He terminado esta crema facial. Que es la de... Árbol de té de Oriflame de la gama L'Occnatur. Y bueno, la utilizo bastante, aunque yo no tengo la piel mixta grasa, como he dicho. Pero me regula muy bien la grasita de la piel, los granitos. Como sabéis, hay veces que me salen bastante granitos y me los mantiene muy bien a raya. Entonces me ha gustado mucho para utilizarla por la mañana. Así que bueno, la recomiendo, sobre todo si tenéis la piel mixta grasa. O si la tenéis normal seca, como yo, con tendencia acnéica. Y bueno, por último tengo dos productitos más. Que uno de ellos es, como no, mi fiel aliado de la gama Activel. Es un desodorante en formato rolón, que me encanta como huele. Huele a cremita, pero un poco a rosa, un poco fresquito. Huele muy bien. Es de 24 horas de protección antitranspirante. Y se llama Pure Care, ¿vale? De la gama Activel. Se esparce súper bien. Dura bastante. Protege genial. Me gusta como protege. Y bueno, seguiré repitiendo con él, por supuesto. Y he terminado esta crema de manos de Mary Kay. Que nos la dieron cuando fuimos a la beauty party, ¿vale? Y bueno, es la Satin Hands Nourizing Sheer Cream. Bueno, ya sabéis mi vocabulario y mi pronunciación. Es la que no contiene fragancia ninguna. Y bueno, hidrata bien. La verdad es que me ha durado poquito. Y como podéis ver, está totalmente rebañada. Y bueno, estos son los productitos terminados que tenía que enseñaros. Espero que os haya gustado. Que no os haya resultado pesado. Porque nos hemos pegado casi 20 minutos grabando. Y nada, un besote enorme. Espero que disfrutéis de esta fiesta. Y que no comáis mucho. Que luego pasan facturas. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme. Gracias a los muchos que os estáis suscribiendo. Estoy súper contenta porque vamos avanzando en este canal, en esta comunidad y en esta gran familia. Y nada, muchísimas gracias. Os quiero un montón. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!